Tuvisa, la red de transporte público de Vitoria, ha estado desde el inicio de la desescalada y también en la nueva normalidad en el centro del debate. Lo ha estado porque el número de usuarios es inferior y además no se han recuperado todos los servicios que deberían haberlo hecho o que no estaban antes de la pandemia. Para analizar la situación y saber cómo está ahora mismo la situación de Tuvisa y por qué no se están reactivando estos servicios, lo mejor es hablar con la presidenta de la sociedad pública, Amaya Barredo. Muy buenas tardes. Buenas tardes. La primera pregunta es clara. Estamos en unos horarios, unas frecuencias por debajo de lo que había antes de la pandemia. ¿Por qué? Bien, bueno, pues yo creo que por tres razones fundamentalmente. La primera es que en estos momentos, después de lo que fue la reducción de la movilidad, tras lo que fue la época, vamos a decir, fuerte o dura de la pandemia, arrancamos con un proceso, vamos a decir, de desescalada, donde poco a poco hemos ido recuperando frecuencias en función de cómo iban evolucionando también las diferentes fases de desescalada por una parte y por otra parte también en función de cómo se iban recuperando de alguna manera las actividades o, bueno, o cómo de alguna manera se volvía a la vida, a la nueva normalidad, que se llama, ¿no? Que de nueva normalidad todavía podemos hablar poco, ¿no? En ese sentido, pues las frecuencias de Tuvisa han ido de alguna manera creciendo, aumentando, de hecho se han cambiado, ya hasta esta sería la séptima ocasión, que vamos aumentando de alguna manera las frecuencias o multiplicando las frecuencias de los autobuses y se han ido cambiando en función de cómo han ido evolucionando los usuarios. A día de hoy y contando, vamos a decir, finales de junio, porque todavía julio no tenemos completo, podemos decir que en estos momentos estaremos en lo que es el acumulado de usuarios a lo largo de este primer semestre en un 50% por debajo de lo que deberíamos de llevar al 30 de junio, es decir, ha habido momentos muy duros en los cuales se ha reducido la movilidad tanto que hemos tenido apenas 4% de usuarios de los que hemos llevado habitualmente y de ahí que los ciudadanos hayan visto como los autobuses han ido en muchas ocasiones vacíos. Se fueron incrementando, pero vamos a decir, todavía a día de hoy estamos en unas cifras que rondan el 50% de los usuarios que teníamos en este mismo mes, porque siempre la cantidad es relativa al mes anterior. Las razones es la reducción de usuarios. Sí, pero estamos hablando de reducción de usuarios, sí, un 50% menos, pero hay números de usuarios que aseguran que ellos no utilizan el autobús porque ahora mismo no les compensa, porque la espera es elevada para ellos y entonces no pueden hacer esa espera, bueno, que en algunos casos son 20 minutos, los fines de semana son bastante más elevadas, y ellos dicen, si hubiesen las frecuencias de antes, yo volvería a montarme. ¿Tenéis al estimado cuánta gente, digamos, ha tenido que recurrir al coche y abandonar el autobús por estas frecuencias? Bueno, pues yo te puedo dar una orientación. En Vitoria funcionamos, vamos a decir, como una red única del transporte, pero operamos dos operadores. Tuvisa como red municipal y EuscoTren como, vamos a decir, a nivel de tranvía. EuscoTren es uno de los ejemplos, por ejemplo, que ha recuperado al 100% las frecuencias. Es muy diferente, no se pueden comparar los dos medios de transporte porque EuscoTren es un transporte mucho más colectivo, o sea, tiene mucha mayor capacidad que los autobuses. Pero bueno, para que veas un poco la comparativa, EuscoTren está moviendo en estos momentos a un 65% de los usuarios que se movían en fechas parecidas que el año anterior. Y nosotros estamos en un 50%. Entonces, en ese sentido, Nocho, decir que no se ha recuperado en Tuvisa, puede haber un porcentaje, no lo vamos a negar, de gente que a lo mejor diga, yo no voy a esperar 15 minutos porque cuando antes esperaba 10 minutos, porque hay cantidad de líneas que están a 15 minutos, a la misma frecuencia que están en estos momentos también en el tranvía, y decide coger el vehículo. Bueno, pues está en plena libertad, pero hay un margen como mucho, como mucho de un 15%, que vamos, que yo, el tranvía también en estos momentos está dando una imagen, al ser todos los convoys limpios, o sea, nuevos, están muy limpios, están, bueno, tienen una imagen nuevísima, la gente también tiene un poquito más de confianza, es un transporte mucho más colectivo, con más espacio, donde se permite mantener mejor el distanciamiento. También da un plus de garantías a lo que es el autobús. En estos momentos, ese es el margen en el que nos podemos mover. Es cierto que las frecuencias de fin de semana están un poquito más dilatadas que las de entre semana, pero entre semana estamos en las líneas, prácticamente todas las líneas, a 15 minutos. Estábamos en las líneas 1 y 8, que son las líneas, de alguna manera, que estaban cuestionadas dentro del plan de movilidad por la entrada en operación, vamos a decir, del tranvía a la zona sur, y eran unas líneas que en estos momentos están en reestudio, pues hay que eliminar, fusionar o unir, vamos a decir, alargar algunas de las existentes. Esas están a 20 minutos. El resto está a 15 minutos, salvo la 3 y la 9, que antes tenía cadencias de 20 y ahora está con cadencias de 30. O sea, que en principio hay un transporte urbano, vamos a decir, con unas garantías de seguridad totales y en estos momentos con unas frecuencias, yo creo, que ajustadas y adaptadas a la situación a la que estamos viviendo. El propio Salvador Rueda, el responsable precisamente de analizar la situación del transporte público, insistía en que deberían volver a esos 10 minutos. Claro, Salvador Rueda, en el marco de la pregunta que se le hizo a Salvador, y yo también la comparto, es decir, que en el momento, para volver a los 25 millones de usuarios, se le preguntó a Salvador Rueda, ¿hay que volver a frecuencias de 10 minutos? Y Salvador respondió que sí, como esta concejala también respondería que sí, es decir, para alcanzar ese volumen de usuarios y volver a la normalidad, hay que volver a 10 minutos. Y ese es el objetivo también de este ayuntamiento. Lo que pasa es que en estos momentos estamos en una situación de desescalada, con una vuelta a la normalidad, donde todavía tenemos muy condicionada, por una parte, la movilidad, porque tenemos un montón de actividades que están aforadas por una parte, o actividades que todavía no permiten la asistencia al público, es decir, todavía no tenemos un partido de fútbol, no tenemos un partido de baloncesto, el deporte está prácticamente, todo el deporte o confinado o se está haciendo un formato muy pequeño, no tenemos universidad, no tenemos actividad escolar, ni extraescolares de los niños, o sea, hay muchas de las actividades que no han vuelto a la normalidad, por lo tanto, no exigen una necesidad de movilidad. Al no exigen una necesidad de movilidad, la gente no se mueve tanto. Y si lo hace, pues lo está haciendo de alguna manera, en un porcentaje, vamos a decir, mucho más reducido. Pero no solo en el transporte público, también en el vehículo privado, no hemos alcanzado los mismos niveles que el año pasado a estas fechas, o sea, que es constatable que hay una reducción de la movilidad todavía a día de hoy. Hablando precisamente del coste que tiene para tu visa sacar un vehículo a la calle, es cierto que nos decían los trabajadores que hace unas semanas, ahora nos reconocían que ya no, pero hace unas semanas había incluso algún trabajador que, bueno, acudía al posto de trabajo y no salía el autobús porque había un exceso, digamos, de trabajadores en ese momento. ¿Cuánto cuesta al ayuntamiento sacar un autobús? O a tu visa, en este caso. La pregunta interesante. Bueno, así el dato concreto de cuánto cuesta sacar un servicio, yo no lo tengo a mano. Yo lo que sí te puedo decir es, lo que en estos momentos le está costando al ayuntamiento la apuesta por el servicio público en la ciudad. Tu visa, como todos sabemos, ha tenido un servicio y lo va a tener maravilloso a nivel de frecuencias, vamos a decir, a nivel de líneas y a nivel de cobertura. Hay que destacar antes de todo, precisamente, que fue desde el cambio de 2010 de las líneas de tu visa cuando se produjo, digamos, esta subida de usuarios que se ha mantenido hasta 2019. Así es, porque, bueno, se trabaja, vamos a decir, con varias claves. Una es el número de paradas y la cercanía también a las paradas, es decir, y luego el tiempo que te cuesta en desplazarte. Entonces, en ese sentido, el plan de movilidad lleva también unos objetivos mucho más ambiciosos que los anteriores. Estamos hablando de que el nuevo plan de movilidad va a trabajar en la línea de que a menos de cinco minutos puedas tener andando una parada. Esos son unos 300 metros como máximo, que en tu visa prácticamente se puede decir que tenemos una cobertura muy buena, pero ni todo vamos a trabajar a lo largo de este plan de movilidad para que la cobertura sea del 99%. Es decir, que el 99% de los vitorianos tengan una parada a menos de 300 metros. Y luego, que el desplazamiento de una punta a la otra de la ciudad no dure más de 25 minutos. Entonces, en ese sentido, con esas dos claves se trabaja a la hora de diseñar las líneas. Ahora acabamos de licitar un nuevo contrato para hacer un nuevo rediseño de las líneas a futuro porque, por una parte, ha entrado, como hemos comentado antes, la línea al sur y, por otra parte, hay que prever la entrada del tranvías al gurú. Entonces, hay que reconfigurar algunas líneas para seguir garantizando esos mismos objetivos. Entonces, en ese sentido, se va a trabajar en que haya un transporte público, sin ninguna duda, y un transporte de mucha calidad. Y, en ese sentido, volver a trabajar al ayuntamiento, ¿cuánto le cuesta esto? ¿Qué era tu pregunta? Pues, en un principio, el ayuntamiento, la aportación... Tu visa tiene un presupuesto de 26 millones y medio este año, por ejemplo. El ayuntamiento tiene una aportación, lo que se llama de déficit de explotación, es decir, lo que no se ingresa, vamos a decir, lo aporta al ayuntamiento. Las previsiones de este 2020, si no hubieran sido las que han sido, la aportación del ayuntamiento, la municipal, hubieran sido 15 millones y medio. Es decir, ingresos de tu visa los tiene por varias vías. El primer ingreso es el de las tarifas de autobuses, ¿vale? Y luego tiene también los aparcamientos. Como sabemos, está en gestión de aparcamientos y gestión de acruas. Pero la mayor parte es vía venta de billetes, que son unos 7 millones, aproximadamente, 150.000 al año. ¿Pero cuánto le cuesta? Pues 26 millones y medio, que es el presupuesto de tu visa, entre, como quieras, las líneas, los días. Ese es el presupuesto, ese es el coste. Y al ayuntamiento, pues tendrías que dividir los 15 millones y medio entre las líneas que tenemos. Ese es el coste municipal. Ese es el coste municipal porque la línea, no, mi duda era exactamente el coste fijo, coste variable, ¿no? Es decir, la diferencia entre tener autobuses a 15 minutos, los autobuses que ya están, con los trabajadores que ya están, o autobuses a 10 minutos con los trabajadores y los autobuses que, con 15 minutos, se quedaban en conchetas. Bueno, pues yo lo que te puedo decir es que, claro, planteando y volviendo a la primera pregunta que nos has hecho. En estos momentos, tu visa ha tenido una bajada de usuarios muy importante. Además de la bajada de usuarios, que van a ser en torno a la mitad, vamos a calcular que podamos llegar a, si esto continúa en el tiempo, que esperemos que no, que nos puede llegar a la vuelta de septiembre, pero estaríamos en la mitad de usuarios. Pero luego, las tarijas que se perciben por un tipo de usuario y por otro es diferente. Es decir, se ha prohibido, vamos a decir, bueno, más que prohibido, se ha anulado la venta del billete ordinario para evitar contagios vía cobro de moneda, que ya se recuperó a principios de esquemas. Eso ha supuesto también mucha pérdida de ingresos a la sociedad, porque se ha pagado todo con tarjeta. Pues la tarjeta es que los 66 el billete frente a 1,40, que es el ordinario. Entonces, ha habido, vamos a decir, no ha habido tampoco bonos 30D, no ha habido jóvenes que vengan de otras provincias de alguna manera, cobros por bari, por mugi. O sea, la tarifa de los billetes o de las personas usuarias que hemos movido encima han sido unos ingresos muy por debajo respecto a la media de ingresos por usuario. Entonces, ya tienes una reducción de ingresos. Vale, aparte, lógicamente, en estos momentos la sociedad ha tenido unas consecuencias también de la pandemia. Es decir, en estos momentos, a nivel económico, aparte de las reducciones por billete, vamos a decir, hemos tenido un incremento del costo, o podemos tenerlo, del costo salarial. Es decir, con el absentismo, que ha crecido de una manera importante, a finales de año teníamos un 19% de absentismo en el 19, 18, por allá andamos entre 18 y 19. Hemos tenido días a lo largo de la pandemia que hemos estado al 32. En estos momentos estamos al 24. O sea, tiene que decir que eso también es un costo importante para la empresa porque las condiciones laborales que hay en tu visa son unas condiciones muy buenas. Es decir, un convenio maravilloso que nadie quiere modificarlo, pero sí que en estas situaciones condiciona mucho porque tiene, por ejemplo, una cobertura de bajas del 100%. Y eso también hay que preverlo dentro del marco de estas actuaciones, ¿no? Y además luego tiene unas condiciones este convenio, Nacho, que por ejemplo a nivel de contrataciones temporales está muy limitado. Es decir, el mismo convenio laboral de Tunis está impidiendo que esta sociedad contrate a más del 6% de la plantilla cada mes. O sea, porque se computa por meses en situaciones como esta donde tenemos un absentismo muy alto. Entonces, también estamos muy condicionados por eso. ¿De ese sentido la mayoría de la plantilla ahora mismo estamos hablando de que es una plantilla fija, verdad? Sí, 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 sí. Y el objetivo desde el primer momento ha sido mantener a toda la plantilla fija. Y se ha mantenido toda la plantilla. O sea, no había ninguna voluntad de ir a un ERE ni a regulaciones de empleo como lo han hecho otras sociedades en el marco del transporte. Sino se ha ido a trabajar de alguna manera soluciones para poder mantener toda la plantilla. Pero tú date cuenta que nosotros a la hora de planificar los servicios tenemos que sacar todos los servicios adelante. Es decir, tú uno como usuario no entiendes que de repente falte alguien porque ha tenido una baja y el autobús venga a los 10 minutos o a los 15 minutos y el del medio no venga y se pase uno a 30 porque nos falta un conductor. Entonces, claro, hay que tener en cuenta muchas variables a la hora de definir un servicio, ¿no? Y esa es una, esa es otra de las que hay, ¿no? Aparte que, bueno, que podríamos estar mucho tiempo hablando de Tunisa porque la verdad es que tiene mucho contenido el tema. Quería hablar, ahora, enseguida vamos a hablar de futuro, ¿eh? Pero quiero, prefiero hablar primero del presente y cerrar todo lo del presente. Gauchoris, ¿no se van a implantar los gauchoris de momento? Pese a que, en teoría, los 12 nocturnos van a mantenerse hasta la hora y media. El otro día les planteaban en la comisión la posibilidad de hacer una apertura parcial de los gauchoris o una implantación parcial de gauchoris. ¿Por qué se descarta esto? Bueno, estamos entendiendo que, en principio, el ayuntamiento lo que sobre todo tiene que dar es un servicio y un buen servicio a lo que son las actividades, vamos a decir, obligatorias o esenciales o de alguna manera necesarias, ¿no? Es decir, yo necesito desplazarme al trabajo, necesito desplazarme a, no sé, pues a una actividad, ya que sea, al médico, a diferentes actuaciones. Entonces, hay que ir recuperando las frecuencias poco a poco de las actividades esenciales en función de cuándo, de alguna manera, se vayan incorporando otras actividades. El gauchori, vamos a decir, da servicio al ocio nocturno, fundamentalmente, y al ocio nocturno y unos gauchoris que en estos momentos, nosotros por convenio tenemos que atender ocho horas. Es decir, no tenemos tampoco posibilidad de decir, pues saco el gauchori cuatro horas y media, porque la plantilla trabaja ocho horas, Nacho. Entonces, nosotros jodamos todo el servicio de gauchori nocturno o no tenemos formulación en estos momentos para regular dos horas, tres horas, un incremento hasta las dos de la mañana. O sea, nosotros tenemos que jugar con las herramientas que tenemos y las herramientas que tenemos se llaman convenio de turista y condiciones laborales. Es posible una negociación en este sentido, por ejemplo, también incluyendo los próximos días seis, siete y ocho de agosto, el convenio establece que antes de las ocho no empiezan los primeros servicios, cuando en teoría va a haber trabajadores que tengan que acudir a las seis de la mañana porque muchas de las empresas van a seguir trabajando de forma habitual. ¿No es posible un diálogo, una especie de negociación entre sindicatos y empresas? Pues mira, la verdad, Nacho, que lo hemos intentado en múltiples ocasiones, tanto que lo seguimos intentando. O sea, en estos momentos estamos con una mediación exterior o externa donde nos están dando apoyo desde la Inspección de Trabajo y el Gobierno Vasco, sobre todo para trabajar la flexibilidad, que es una de las condiciones que también, de alguna manera, se pone por encima de la mesa a la hora de recuperar las frecuencias. Es decir, nosotros en Tuvisa no tenemos flexibilidad. ¿Flexibilidad qué significa? Que no podemos cambiar las jornadas de trabajo de las personas trabajadoras. Hay otras sociedades de transporte como el bus o como Escotren que tienen un mínimo de día regulado por trabajador a nivel de que la empresa pueda, de alguna manera, modificar algunas de las jornadas por trabajador. Tuvisa lo tiene bloqueado por pandemia. Es una de las primeras razones por las cuales, de alguna manera, se puso en la mesa la necesidad de negociar cuando apareció la primera ola de la pandemia. Bueno, pues la verdad es que no estamos viendo voluntad por la parte social de mediar, pero no nosotros. Tampoco las instituciones que están intentando, de alguna manera, trabajar con nosotros en llegar a buscar acuerdos. Es decir, cuando yo no tengo nada que perder, macho, pues yo creo que como se está entendiendo en estos momentos la negociación y el acuerdo, pues yo no me voy a sentar a negociar. Aquí, precisamente, creo que hoy en el Consejo de Tuvisa se ha aprobado la licitación para el asesoramiento de gestión laboral. No sé si está relacionado con esto, precisamente, con este asunto. Bueno, la verdad es que en estos momentos la sociedad tuvisa tiene un equipo en recursos humanos, pero a nivel interno, pues cada vez hay más conflicto laboral, de alguna manera, para hacer frente a estas condiciones de convenio que se aprobaran en 2014. En 2014 hubo un convenio sustancialmente muy favorable hacia la parte social, no precisamente en el tema económico, sino en temas que, sobre todo, hablan de la gestión. Pues flexibilidades, por ejemplo, que se transforman en inflexibilidades. Y vamos a decir, pocas vías de que una empresa como Tuvisa pueda, de alguna manera, hacer frente a una situación como la que estamos viviendo. Es decir, si no hay vías, por la vía, vamos a decir, regulada, ¿no?, el convenio, y no hay voluntad tampoco, pues la verdad es que hay pocas vías. Entonces, en ese sentido, hay en estos momentos un marco normativo cada día mayor en lo que es la regulación laboral. La regulación laboral en estos momentos, sobre todo, condicionada a un convenio de estas características que, por ejemplo, te he dicho, aparte de que no tenemos flexibilidades, es que tenemos muy condicionadas las contrataciones temporales. Entonces, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. Los trabajadores tienen, para que se entienda, ¿eh?, tienen a lo largo del año cerradas, vamos a decir, dos meses y medio de sus vacaciones y excesos, ¿no?, tres meses de vacaciones más quince días de descanso, vamos a decir, por trimestre. Pero luego tienen unos dieciséis días de media de permisos, asuntos propios, varios. Esos días no están reflejados en el calendario. ¿Y cuándo se cogen por su parte? Pues se cogen en un 75% al final de año. Entonces, claro, es muy difícil regular una plantilla de tanto volumen cuando, por ejemplo, hay que liberar cuatro mil jornadas de las que están asignadas para que trabajen en la última parte del año. Entonces, está condicionada la contratación temporal, está condicionada la contratación por día. O sea, no hay herramientas tampoco para articular esto y más aún en este año, que de alguna manera no se han cogido ningún asunto propio, no se han cogido vacaciones, o sea, se han todavía más demorado a la espera de que, que es muy loable también, de que la situación mejorase y que pudiéramos disfrutar todos los asuntos propios y las vacaciones. Pero hay empresas que tienen herramientas para regularlas y otros que no las tenemos. Y en esos momentos, en esa situación, nos encontramos. Entonces, la situación, el problema entonces es, según tu visa, el actual convenio, las condiciones del convenio. Hombre, en estos momentos, para adaptarte a una situación como la que estamos viviendo, Nacho, sí. O sea, que cuando hay una normalidad absoluta, vamos a decir que tienes, puedes asignar días, vacaciones... ¿Qué ha pasado? Que es que hemos tenido que afrontar una situación de una bajada de ingresos bestial en unas condiciones, vamos a decir, de mucho absentismo, por una parte, y por otra parte, con una acumulación también de días y asuntos propios y vacaciones para las últimas partes. Y todavía no están 4.000 jornadas que hay que liberar del personal fijo de crisis. Desde aquí a final de año. Tal y como están las cosas, y entiendo que seguiremos hablando en el futuro de posibles negociaciones y de posibles medidas que hay que tomar. En septiembre, ¿volveremos a los horarios habituales? Bueno, pues la idea es ver cómo evoluciona primero la pandemia y los brotes que estamos viviendo estos últimos días. Ver si de alguna manera podemos volver a la normalidad. Ver si se van a activar los colegios y las universidades en el mes de septiembre. Y en función de eso, hacer una previsión ya de recuperación de unas frecuencias, vamos a decir, para poder atender todas estas expectativas, de momento, de posibles aumentos de usuarios. Entonces, la idea es ir volviendo a las frecuencias actuales. Pero claro, tenemos primero que saber si se van a recuperar los colegios en septiembre, las universidades. O si, por lo contrario, se va a demorar esto a octubre o a noviembre. Y eso nos lo va a marcar también el verano. Ver también cómo se empiezan a abrir más empresas a nivel de que levanten ERTEs o, bueno, o por lo contrario, se prolongan los ERTEs y se alarga de alguna manera toda la movilidad al trabajo. Entonces, si el teletrabajo se sigue de alguna manera instaurando como medida, vamos a decir, a utilizar en primera instancia. Todas estas cositas esperamos verlas de aquí a septiembre. Y nosotros ya tenemos previsto un calendario de recuperación. Pero vamos a ver cómo funciona este verano y qué previsiones de inicio de septiembre hay. Vamos un poquito más hacia largo plazo. Bueno, en primer lugar, y hablando de esta falta de autofinanciación de tu visa, yo le planteo una pregunta y una segunda pregunta. Primero, ustedes hablan de un 11% de subida del billete plantearon en enero porque creían que era necesario que los usuarios paguen algo más. Segundo, en algunos países incluso ya se está hablando de la gratuidad del transporte público, países europeos. ¿Cuál es la disyuntiva en este caso? ¿Podría llegar Vitoria a apostar por seguir financiando bastante más del transporte público precisamente para fomentarlo a más barato, más usuarios? Bueno, pues yo creo que la gratuidad hay que explicarla. Es decir, no hay un transporte público gratuito. El transporte público cuesta un dinero. Entonces, lo puede pagar el usuario vía tarifa, lo puede pagar vía impuestos. Entonces, lógicamente, si tú vas a un transporte gratuito, tienes que percibir ese ingreso de alguna manera por otra vía. Entonces, hay países que lógicamente tienen unos impuestos muy superiores a los que tenemos nosotros a nivel de comunidad autónoma o a nivel de territorio. Entonces, ahí, esa línea de trabajarla, vamos a decir, hay que trabajarla conjuntamente, por lo menos a nivel de territorio. Porque lo lógico sería que se viniera vía financiación impuestos y no tarifas. Eso significa que en vez de pagar el usuario, pagamos todos. Hay países donde se paga a medias, como nosotros, o sea, pagamos, bueno, a medias, un 70% del transporte público lo estamos pagando todos los vitorianos y un 34%, escasamente, que no llega al 34%, lo está pagando el usuario. Entonces, ese es el juego y ese es el equilibrio. Es decir, nosotros en estos momentos, como Vitoria, tenemos una de las tarifas más bajas de toda España. Una de las tarifas más bajas que viene, en muchas ocasiones, condicionada por la dificultad de llegar a acuerdos dentro del Consejo de Administración de Estado de la Sociedad, porque es una reproducción del pleno. Es decir, aquí, en esta ciudad, nunca hemos tenido mayorías. Además, normalmente hay que llegar a acuerdos prácticamente para todo y el transporte público y subir las tarifas del transporte público, pues no es nada que busque a casi nadie. Entonces, suele ser muy difícil llegar a acuerdos. De hecho, en los diez últimos años prácticamente el transporte público creo que solo en dos ocasiones se ha subido, ni siquiera se actualiza el IPC. Pero lo lógico sería plantear, por lo menos, una tarifa y decir, bueno, pues a partir de ahora actualizamos IPC o actualizamos cada dos años IPC, ¿no? Porque a veces, pero Vitoria tiene unas tarifas que van desde 0,08 céntimos, o sea, 8 céntimos hasta 1,40. En estos momentos tenemos un tranvía que ya nos lleva 13 céntimos de diferencia respecto al transporte público urbano. O sea, ya los ciudadanos vitorianos ya no pagan lo mismo por ir en transporte urbano que por ir en tranvía. Entonces, lo primero que deberíamos de plantearnos es, de alguna manera, tener un transporte con un único precio en toda la ciudad. Y es una de las propuestas que se ha hecho, por ejemplo, a los grupos políticos para su análisis. Y de momento no tenemos respuesta de ellos. Entonces, para ver el futuro del transporte público en tu visa, la viabilidad futura, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Hay que optimizar? ¿Hay que incluso que externalizar algún servicio? ¿O simplemente bastaría con subir esas tarifas? Hombre, yo creo que lo primero que hay que hacer es ajustar el servicio a un buen servicio. Es decir, lo que te he dicho al principio. Vamos a trabajar ahora en un nuevo estudio para reconfigurar las líneas, para ir caminando de alguna manera. Y ahora ya, desde el punto de vista positivo, vamos a dejar un poco atrás la pandemia. El futuro viene por acercar el transporte público a menos de 300 metros a un ciudadano y con una buena cobertura a nivel de distancias. De ahí que se está trabajando, por una parte, también en la reconfiguración de las líneas. Por otra parte, hay que caminar hacia un transporte electrificado. Entonces, de ahí la primera línea 2 y las previsiones que teníamos en esta legislatura de, por lo menos, poner alguna línea más electrificada. No sé si con el BRT, a lo mejor solo electrificación de línea, aprovechando los sistemas de carga que tenemos ya puestos en la ciudad. Entonces, una línea combinada con la actual del número 2. Y, lógicamente, luego hay que ir, de alguna manera, hacia una tarifa justa, ¿no? Una tarifa justa para todos. O una tarifa sostenible, vamos a llamarle, ¿no? Es decir, hay que pagar, de alguna manera, en estos momentos, para que te hagas una idea, Nacho, tenemos ciudades como Donosti que recuperan, vía tarifa, el 50% del coste. Pero no solo Donosti, es que busco tren en esta ciudad también, a los precios a los que tiene. O la sociedad municipal de Valladolid o de Murcia. O sea, hay incluso sociedades que están por encima del 50, que están en el 60 y en el 70. Es que Vitoria está por debajo del 34%. Y, en estos momentos, yo, bueno, pues creo que deberíamos ir hacia un sistema donde pague un poquito más el usuario y un poquito menos toda la sociedad. Y, en ese sentido, yo creo que deberíamos ir trabajando en acercarnos a ese 50%. Entonces, eso también le daría un colchón financiero a la sociedad para afrontar estas situaciones, como la que hemos vivido de la pandemia, y para invertir. Porque, en estos momentos, también, el que invierte es el ayuntamiento. Es decir, toda la renovación de la flota ahora de los buses nuevos que se han comprado para el BEI, los hemos comprado dentro del convenio con Diputación y con Gobierno vasco. Pero que tu visa debería ser capaz de mantener la renovación de la flota. Y, tenemos una flota, pues que en algunos autobuses, pues, están ya con una edad bastante avanzada y que requieren ser sustituidos. En los últimos autobuses de híbridos también se tuvo que recurrir a crédito. A financiación. Ah, claro. Tengo la sensación, Amaya, de que hay un doble debate y de que, al final, la pandemia ha acelerado algo que se lleva años retrasando. No sé si es así. Pues así es. Yo también lo comparto. Es decir, esto es como la punta del iceberg. Lo hemos dicho en algunas ocasiones. Es decir, hay, de alguna manera, una situación en la que, bueno, pues, cuando hay cierta normalidad, las cosas, vamos a decir, fluyen, hay más o menos convulsiones y conflictos sociales, porque tu visa nunca se ha caracterizado por ser una sociedad tranquila, y si no, solo hay que echar mano de la meroteca, que los medios tenéis, para ver cómo tu visa siempre ha tenido, de alguna manera, puntualmente determinados conflictos. Pero es cierto que en situaciones como estas, donde hay una, donde se agrava un poco la, y se reducen los ingresos, pues la sociedad sufre mucho, pero mucho. Y en estos momentos se está viendo también, pues, toda, pues, vamos a decir, toda esa inflexibilidad que tiene el convenio, que no nos da margen de maniobra para prácticamente nada. Y entonces, pues, estamos de alguna manera remando, pues, en un mar de turbulencias, ¿no? Pero bueno, pero vamos a remar, ¿eh? O sea, yo estoy convencida de que de esta situación vamos a salir. Es cierto que hubiéramos salido mucho mejor si hubiera habido una colaboración por la parte social, y yo lo que sí quiero es pedirle un poquito de comprensión a la ciudadanía de que vamos a recuperar las frecuencias, de que vamos a volver a un transporte público de muy buena calidad. Creo que este año, pues, dada la situación económica, y que también el ayuntamiento ha tenido que ajustar su presupuesto, lógicamente, es que necesitamos un poquito de aire para poder salir de esta situación, que vamos a salir de ella perfectamente. Los sindicatos mantienen que, bueno, que casi más del 90% está vinculado al convenio que tienen con el ayuntamiento. Ellos insisten en que esos privilegios, bueno, privilegios, o sea, cuestiones favorables, tan favorables para ellos, no son tales. Eso es lo que insisten ellos. Al final, ¿es la opinión de Tuvisa o la opinión de la parte social? Nada, solo hay que mirar los dos convenios y compararlos, el municipal y el de Tuvisa. Y el de Tuvisa es sustancialmente mejor que el de ayuntamiento. Nada más, están en públicos, o sea, eso los puede consultar cualquiera. O sea, que en ese sentido, a nivel de horas y de jornadas es parecido, pero luego, pues, tiene una serie de pluses, de beneficios también, que elevan, de alguna manera, el salario bruto o medio de, por ejemplo, el colectivo de conductores o efectores, que está por encima de 36.000 euros, respecto a un puesto de esa misma formación y características en el ayuntamiento. O sea, que, bueno, que es público y se puede consultar. No voy a hacer ninguna valoración más. De acuerdo, Amaya. Por terminar, ¿cuándo veremos algún cambio en alguna línea de Tuvisa? Esto que nos ha comentado la línea 1, la línea 8, ¿cuándo lo podremos ver? Pues vamos a, creo que el estudio está previsto en unos cuatro meses de duración aproximadamente, yo creo que para final de año, y ver a ver si somos capaces un poco igual para abordar, para el año que viene también, algún ajuste en las líneas. De todas maneras, yo creo que el cambio mayor tendría que venir en el momento en que entre el tranvía a salburúa en operación. Ahora igual hay que hacer algo con la línea 8, pero bueno, en principio, seguramente que el plan planteará dos escenarios. Uno al inicio o a la finalización de su ejecución, inmediato, con los ajustes sobre todo con la zona sur, y luego ahí habrá seguramente un segundo hito para más adelante, porque también el plan lo que lleva es un refuerzo también a las zonas industriales y un refuerzo a las zonas nuevas, de nueva creación de auditoría, como la zona de Arechabaleta o Salburgo, Alcalá, Algana. Entonces, en ese sentido, bueno, pues vamos a ver si para el año que viene podemos hacer ese primer ajuste. Ajuste, en términos laborales siempre suele ser la palabra recorte, ¿no? En este caso sería recorte. No, no tiene por qué. Es que el objetivo, como te he dicho al principio, Vitoria opera con una red única de transporte. Entonces, ¿eso qué significa? Que intentamos no pasar por la misma parada con dos medios de transporte diferentes. Entonces, no tiene sentido pasar por una parada y al lado tener tranvía. Entonces, el objetivo es no pasar por donde, de alguna manera, se pueda acercar también. Entonces, igual hay que reconfigurar la línea 8 y la línea 1, que era lo que dice el plan de movilidad. No nos vamos a salir de lo acordado y marcado dentro del marco de trabajo que llevamos dos años conmigo. O sea, que lo dice el plan y lo vamos a cumplir. Bueno, de acuerdo. Nos empezamos entonces adentro de unas semanas para saber qué ocurrirá en septiembre, adentro de cuatro meses para que ocurriera con tu visa a largo plazo y a no sabemos cuándo para saber si se subirán o no las tarifas. Creo que son varias fechas, varios plazos en los cuales nos emplazamos para ello. Amaya Barredo, muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros, muchas gracias. 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 Gracias.